Yo llegué primero aquí, puedes sentarte allá, muévete, haz lo que te digo Debes estar desesperado, ¿qué calificación tuviste? Veamos, la calificación de Futaro Uesugi fue de... ¿Cien puntos? Pero... ¡Me lo mostraste a propósito! Hay algo que necesito entregarte Cinco mil yenes al día por cada una, así que son cincuenta mil yenes por los dos días Tu presencia en estos días ha empezado a cambiar algo en las cinco ¡Me equivoqué! Solo en ellas, en fin, no me lo devuelvas ¡Yo ya me tengo que ir! ¿Qué haces? ¡Ya deja de seguirme! Soy Itsuki, además a ti que te importa qué haga con mi cabello Mis compañeras me dijeron que había fantasmas horribles en el bosque ¡Ah, sí! Pero me sorprende verte también estando sola ¿Y apenas te das cuenta? Te advertiré algo Si no quieres que te odien más, deja de actuar de forma sospechosa